¡Hola, gachillos! ¿Cómo están? Bueno, el vídeo de hoy con muchos pedidos también, más una canción de Pedrito Infante. Pusieron así, reacciona, reacciona, reacciona. Bésame mucho, exactamente. Pusieron que Pedrito está cantando en inglés. Estoy muy entusiasmada para reaccionar. Quiero ver cómo canta en inglés, cómo está su voz. Creo que igual o mejor, ¿no? Entonces, vamos a escuchar esta canción en la voz de Pedrito Infante. Lembrando que ya conozco esta canción, pero en la voz de otros cantantes, en fin, canten mucho. Tiene hasta brasileños que cantan porque es muy, muy famosa, así, muy famosa. Así que todos los cantantes del mundo ya cantó, ya saben de esta canción. Entonces, voy a escuchar por primera vez en la voz de nuestro querido Pedrito también. Espero que les guste porque, yo tengo certeza, va a les encantar. Ustedes ya deben conocer. Me va a encantar también porque saben que yo no soy la mejor persona para hablar de Pedrito porque me encanta demasiado. Entonces, es esto. Sin más delongas. Dejen muchísimo, muchísimo, muchísimo like también. Inscríbanse en el canal. Me sigan en Instagram. El link está en la descripción también. Y sí, vamos al video. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú tienes mucho de Jalisco! ¡Ah! ¡Te gustó! ¡Muchas y señores! Con el permiso de ustedes, voy a ofrecerles una canción que escuché en un disco norteamericano y que más o menos va a hacer. ¡Muchas y señores! ¡Muchas y señores! ¿Qué voz? ¡Qué voz! Las mujeres estaban enamoradas Increíble Las mujeres, todas enamoradas El mejor Bersame en la luz Love me forever I'll make all my dreams come blue Increíble Todas las mujeres dejaron sus parejas No se fueron así Atrás de Pedrito Obvio que esta voz Esa voz increíble Atrayó todas las mujeres Quedaron súper enamoradas de su voz Ay, me encantó Esta canción Que besarme mucho en inglés Y mucho más Porque está en la voz De nuestro querido Pedrito Infante Increíble Porque así Ya increíble Cantando español Increíble Atuando Increíble Increíble Mil veces Cantando inglés Este hombre Es cero Defeitos ¿Entiendes? No tiene defeitos Es muy bueno Lo que haces Pedrito Es muy, muy bueno Lo que haces Y tocó Cambió ahora También Porque todo lo que hace Todas las cosas Está increíble Ahora Que escuché esta canción Es su voz Mucho mejor Si ya me gustaba Bésame mucho Porque como dije Es una canción Súper, hiper famosa Cantada Hasta por brasileños Y español, claro Ten uno Que creo que Que hace shows acá Que se llama Daniel Buena aventura Que le canta esta canción En portugués También creo ¿Está bien? En esta época Ya hacía así Suceso Con los corazones De las De las niñas De las chicas Hasta hoy También así Todos que ven sus películas Escuchan su música Que saben apreciar Lo que es bueno También También queda súper enamorada Por su manera De interpretar Su manera de cantar También Su voz Es muy hermosa Entonces Con cualquier canción Así queda muy bien Porque Hay unos cantantes Que tienen cierta voz Que cuando cantan Ciertos tipos de canciones Ya No 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 encaja ¿Entiendes? Y él sí Encaja con todas Está buenísimas Tengo una canción Hasta hoy Que escuché Que digo Que dije Esta Más o menos No Todas están buenísimas En su voz Tanto las canciones Cuanto las películas Ustedes saben que me encantan También Entonces es eso Espero que les haya gustado Siempre hablo Para ustedes Poner en los comentarios Canciones O cantantes Que quieras Que yo reaccione Porque así De Pedro Infante Tienen muchísimas canciones Por ahí también Tienen muchos cantantes Buenos Ya pusieron Juan Gabriel Javier Solís Luis Miguel José José Tienen muchos otros Así que me encantan Demasiado ¿Está bien? Entonces Pongo ahí Que siempre Estoy mirando Los comentarios Deja muchísimo Like Subscríbanse En el canal Me sigan En Instagram Y hasta el próximo video Bye